de la Comisión Investigadora que va a estudiar las compras directas realizadas, analizar esas compras realizadas en el Ministerio de Turismo, contrataciones y montos pagados por la cartera a partir del año 2010. El grupo parlamentario, como les mencionábamos, dividirá su análisis, su investigación, entre lo que fue la gestión del gobierno pasado, desde el 2010 hasta el 2020, gestión que estuvo encabezada por la actual senadora y exministra Lilian Kichichan, y la gestión de este año y medio pasado del exministro Germán Cardoso, actual diputado del Partido Colorado, quien recordemos debió renunciar a partir de las denuncias sobre compras irregulares presentadas por el exdirector de Turismo Martín Pérez. Banchero, todo esto ha motivado que se genere esta comisión investigadora que va a ser doble, que va a tener, como lo que mencionábamos recién, a Cardoso como denunciado y denunciante, cuando se analice o se estudie lo que fue la gestión pasada, y también, bueno, que se va a investigar lo que fue esta gestión de Cardoso por parte de la oposición del Frente Amplio. Lo cierto es que el exministro actual diputado planteó que se contrastaran las dos gestiones para ver cómo se efectuaban las compras directas en la administración anterior, y bueno, cómo él lo hizo al frente de la cartera, una situación que ha generado, como escuchábamos anteriormente, las críticas del Frente Amplio y la oposición, porque, bueno, se da un hecho en el cual Cardoso va a estar presente cuando se esté investigando su gestión con personas que van a declarar a la comisión y demás, y todo esto ha sido cuestionado, obviamente, por la oposición. De todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos con la senadora Lilian Quechichán, exministra de Turismo, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenida, Quechichán, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias. Buen día, buen día. Bueno, gracias por estar con nosotros, un placer que nos acompañe. Y, bueno, quiero comenzar precisamente preguntándole por sus últimos comentarios respecto de esta situación que se ha generado. Usted dijo que es un mamarracho jurídico, que es un hecho insólito que haya un denunciado y un denunciante que esté presente durante las actuaciones de la comisión investigadora en referencia a Germán Cardoso. ¿Por qué usted considera que se llega a esta situación? Y según su parecer, ¿qué es lo que se busca por parte del exministro de Turismo con esta investigadora doble, digamos? Bueno, efectivamente, acá había un hecho claro, notorio, que eran las denuncias desde adentro del propio equipo político de confianza del Ministerio de Turismo. Es decir, Martín Pérez Banchero es miembro del Partido Colorado y era el director nacional de turismo y, como todos los directores nacionales, ordenador de gasto que hizo públicamente un conjunto de denuncias. A partir de eso, el Frente Amplio consideró que era necesario crear una comisión investigadora a partir de esas denuncias concretas. Eso, como todo en el Parlamento, se constituye una pre-investigadora. La pre-investigadora acuerda dos investigadoras, es decir, una que tenía que ver con las denuncias de Pérez Banchero y otra que planteaba el senador Cardoso, extraña, porque es una investigadora sin denuncia. No hay ninguna denuncia concreta. No hay ninguna irregularidad denunciada ni ninguna denuncia concreta. Él dice contrasten, pero para eso no se precisa una comisión investigadora. Pero cuando se llega a sala, el Frente Amplio se encuentra con un sustitutivo, es decir, que iba por encima de lo que había resuelto la pre-investigadora, que juntaba las dos y que tenía al denunciado, en este caso el hoy diputado Cardoso, como denunciante y a trabajar en forma conjunta, cosa que nunca se había dado en el Parlamento. Es decir, yo digo mamarracho jurídico porque no tiene antecedentes. Después se le sumó el rumor, incluso algunas declaraciones de algunos diputados del Partido Nacional, de que querían que la comisión fuera secreta. Por suerte eso ayer quedó superado, salvo para algunos episodios muy puntuales. Pero la verdad que desde que la ley de funcionamiento de las investigadoras en el 96 se cambió, solo en dos o tres veces se había declarado secreta. Me acuerdo que cuando la capitalización del Banco Comercial, cuando la crisis del 2001, bueno, hay casos concretos donde nadie se puede negar a que puede haber algunos episodios que requieran cierta privacidad, pero no era este caso. Y comparar, como dice el Ministro Cardoso, a nosotros nos parece absurdo. Absurdo porque son dos gestiones incomparables. Incomparables en el tiempo, incomparables en el momento en que nos tocó actuar, porque efectivamente al Ministro Cardoso le tocó la pandemia y por lo tanto cero turista y por lo tanto había que tener una política de ver cómo se mantenía la marca, de cómo se promovía para que no se olvidaran de Uruguay, pero muy diferente a la que tuvimos que hacer nosotros. No porque nosotros tuviéramos viento de cola, como se dijo en algún momento. El Ministerio nuestro tuvo que enfrentar el bloqueo de los puentes, cuatro años, medidas disuasorias de la Argentina, crisis financiera del 2008. Es decir, tuvimos un conjunto de episodios que nos obligaron a tomar un conjunto de medidas. Y después que se instaló la comisión, si bien nosotros somos muy críticos de cómo surgió, yo no he hecho más que declarar que estoy a la orden, por supuesto, para ir a dar toda la información que se nos requiera, como no puede ser de otra manera. No la convocaron todavía, no confío. No, no, no. Están recién empezando, hoy van a... No nos convocaron. Ayer fue la primera reunión, acordaron la forma de funcionamiento. El primer convocado, como no puede ser de otra manera, es Martín Pérez Banchero, que seguramente la semana que viene, creo que el 28 o el 29, está convocado a hacer su presentación. Que va a declarar en frente a Cardoso, como decíamos, ¿no? Bueno, sí, eso realmente también es preocupante. Porque si uno tiene que ir a declarar frente al denunciado, hay cierta... Es decir, la persona se puede sentir cohibida. No es lo mismo que estar en un ambiente de garantías que le den legisladores de todos los partidos, pero bueno, así lo han resuelto. Es realmente para mí muy penoso y además quieren terminar rápido, quieren terminar en noviembre. Hay un listado de citaciones muy grande, porque efectivamente acá participó mucha gente. Es decir, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Economía, el lavado de activos. Es decir, porque en el caso del hoy diputado Cardoso, hay una denuncia muy concreta de una compra que realmente se vio frustrada porque no tenía las más mínimas garantías, ¿no? De a dónde iba a ir depositado ese dinero. Senadora, pero para que quede claro entonces, porque ayer Conrado Rodríguez decía que el Frente Amplio había votado las dos pre-investigadoras, pero en este caso, por lo que usted está diciendo, cuando en la investigadora se vota la comisión investigadora, ustedes apoyaron las dos investigaciones, ¿no? Sí, las dos investigaciones. Pero no juntas, eso fue lo que se modificó después en sala. No juntas. Y eso sí fue con los votos de la coalición oficial. Exactamente, exactamente. Ahí esos Frente Amplio no... Una coalición que cuando se votó la comisión realmente no abrió la boca, ¿no? Realmente no hubo ninguna intervención del Partido Nacional y una tibia intervención del ex intendente de Rivera, Marnio Osorio, hoy diputado por el departamento, muy tibia, en defensa de Cardoso. Es decir, también eso fue muy llamativo. Usted, hoy recordamos más temprano, cuando se hace el cambio de gobierno y la transición, que usted obviamente participa y se reúne con Cardoso y demás, tenía una relación cordial, ¿no? Una buena relación, pero después usted también, antes de estos episodios, había sido muy crítica con las políticas aplicadas en el Ministerio, recuerdo con el tema del episodio de la marca Uruguay Natural y otras cuestiones. ¿Usted diría que su vínculo con Cardoso se deterioró? A ver... ¿Usted es muy crítica con cómo se ha llevado adelante el Ministerio en este tiempo? Pero todo tiene un origen. Es decir, nosotros nos sentimos que fuimos construyendo, no el Frente Amplio, no solo el Frente Amplio, esto lo vuelvo a reafirmar hoy aquí, una política de Estado en turismo que tiene 20, 25 años. Nosotros hablamos del Ministro Villar, el Ministro post-dictadura, que incluso fue el primero que se animó a soñar con que Uruguay podía tener 3 millones de turistas, y cuando el Uruguay llegó a los 3 millones de turistas, nuestro gobierno, el Presidente Mujica, en su momento el Ministro Lescano y yo como subsecretaria, lo invitamos a que estuviera con nosotros recibiendo ese turista de 3 millones, porque de verdad, incluso el Ministerio de Pedro Gordaberri, yo lo he dicho siempre, ustedes me han escuchado, nosotros tuvimos, yo era directora de Turismo Montevalle, una relación muy correcta, y nosotros continuamos muchas cosas que venían, entre ellas la marca Uruguay Natural. Lo que sucedió a partir del 1 de marzo del 2020, es que se cambió radicalmente esa forma de actuar. Pero hubo un comienzo en el cual usted hizo declaraciones, junto con Cardoso incluso, creo, y fueron a una buena gira en España juntos. Bueno, eso pero fue antes de asumir, Leonardo. Antes de asumir, nosotros tanto considerábamos política de Estado, que como en enero había para nosotros la feria más importante del mundo para Uruguay en Europa, que es la FITUR en España, le dijimos que nos parecía que era un poco ridículo esperar un año para conocer esa feria, y que nosotros lo invitábamos que nos acompañara, él fue con nosotros, nosotros le presentamos a todos los ministros de la región, lo presentamos en la OMT, porque de verdad, miren, los digo muy sinceramente, yo estoy convencida que un país chiquito como el Uruguay no puede cada 5 años empezar con todo. Capaz que hay algunos temas, y ustedes me dicen en la política económica, miren, seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, porque hay dos miradas de país muy distintas, pero en el turismo lo dije, lo digo, y lo seguiré diciendo, es posible construir una política de Estado. ¿Qué es lo que pasó? Empezamos bien, empezamos de esa manera, nosotros invitamos, ellos aceptaron, fuimos juntos, una buena imagen de Uruguay. Uruguay ha mantenido en el exterior siempre esa imagen, nosotros en estos 15 años de nuestros gobiernos fuimos acompañados de todos los intendentes, desde todos los partidos, obviamente el sector privado, que es plural en sus concepciones políticas, y hemos sido siempre uno, Uruguay. Eso para mí está más que claro, y para los que trabajaron con nosotros también. El problema es que el 1 de marzo del 2020, es decir, el 13, te diría yo, cuando se declara la pandemia, yo lo llamo al ministro, y me puse a las órdenes, porque yo me puse en su lugar, para el turismo, que se cerraran las fronteras, que no hubiera libre circulación de las personas, y que no hubiera presencialidad, las tres cosas claves para que el turismo se desarrolle, una cosa dramática, y la vida nos ha demostrado que es un sector golpeado de una manera increíble. Y ahí, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba el turismo interno, nos quedaba capacitar a la gente en seguridad sanitaria, nos quedaban una cantidad de cosas que el ministerio tenía como fortalezas, y que dejó como fortalezas. Y eso, hubo una clara decisión del ministro Cardoso de borrar todo lo que venía. Un consejo que ha destruido, que se dedicó a destruir políticas anteriores. Sí, lo digo y lo sostengo. ¿Qué fue concretamente lo que cambió? Por ejemplo, el corredor de los pájaros pintados, que era, nosotros habíamos hecho un plan estratégico, un plan estratégico al 2030, que no era el plan estratégico del Frente Amplio, era el plan estratégico del sector turismo, como lo hicimos con 800 personas, de toda la cadena de valor del turismo, se obvió, no se miró, y se empezó a hablar de otra estrategia 2024, que todavía no conocemos. Y dentro de esa estrategia que nosotros teníamos, la regionalización, la descentralización, y la creación de nuevos productos, había sido un objetivo exitoso. Pero exitoso solo por nosotros, no. Exitoso porque, por ejemplo, esas cinco intendencias del litoral, de distinto signo político, que habían sabido trabajar juntas, habían construido nuevos productos, ruta de sabores, turismo náutico, pueblitos con encanto, San Javier, Nuevo Berlín, Belén, una cantidad de nuevos productos complementarios de las termas, que sí, seguían siendo el corazón del turismo en esa región, lo tiraron abajo. Es decir, echaron a toda la gente que estaba al frente de ese proyecto, que no eran cargos políticos, eran magísteres en turismo, eran gente preparada. A mí me dolió, pero me dolió no por nuestra gestión, aunque les confieso que un poco también, porque uno puso mucho esfuerzo en esas cosas, pero me dolió por el sector, por el turismo, y me sigue doliendo, porque se dan cuenta con el drama que tiene el turismo, nosotros hoy estamos hablando de estas otras cosas, y no hablando de cómo hacemos para trabajar en forma conjunta para sacar a un sector que está en una situación dramática y que crea 100.000 puestos de trabajo y que generó en años más o menos buenos más de 2.000 millones de dólares de ingreso. Eso es lo que yo sostengo, pero no lo sabía de antes. Yo pensé que así como el Uruguay tuvo fortalezas, y tampoco han sido muy reconocidas, pero para todo el mundo es evidente que hubiera sido muy difícil enfrentar la pandemia con los hospitales del 2004, es decir, que hubiera un sistema nacional integrado, que hubiera conectividad. Miren, nosotros hablamos mucho con parlamentarios de toda América Latina, y por ejemplo los mexicanos, los brasileros, cuando nosotros les decimos, miren, nosotros teníamos mapeada la vulnerabilidad y la pobreza, y supimos el 13 de diciembre a dónde ir exactamente a ayudar. No pueden creerlo. Bueno, esas fortalezas que el Uruguay como tal tenía, también las tenía el turismo, y no fueron aprovechadas, y a mí me parece que es un pecado capital. Espero que el nuevo ministro, que tiene un talante con el que yo me he llevado siempre una relación muy correcta en el Parlamento... No, no, él anunció que se iba a reunir con los ex ministros, todavía no nos ha convocado, yo sigo estando a las órdenes, porque de verdad los que hemos trabajado en la actividad turística, amamos esa actividad, y sabemos la actividad económica de primer nivel que es para el Uruguay, y hoy en la pospandemia mucho más. Entiendo lo que dice... El subsecretario Monseglio, porque es una persona del turismo, con lo cual seguramente usted tenía contacto como ministra, ¿no? No, no, no... No, 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 no actúa en ese tiempo. No, no, él ha trabajado también para esta política de borrar todo el pasado. No ha ayudado, yo pensé que de verdad, justamente por su conocimiento, podía haber contribuido, no. Les diría que al contrario. Bueno, Monseglio cuestionó mucho a Pérez Banchero cuando se dio todo el episodio inicial... Sí, eso también es un poco extraño, ¿no? Realmente, es decir, hizo una defensa muy fuerte del ministro Cardoso y hizo un ataque muy fuerte de Pérez Banchero y yo supongo que en la comisión cuando se lo convoque esas cosas, esas preguntas se le harán también a Monseglio. De las denuncias que hizo Pérez Banchero a través de los medios de comunicación, usted que conoce el funcionamiento del ministerio por dentro, ¿cuáles son las que más le llaman la atención? No, bueno, sin duda la de Quirma me llama la atención y algunas contrataciones en la vía pública por montos, no por lo directo, porque acá, digamos, se ha querido cambiar el eje o tener una maniobra distractiva diciendo contratación directa o indirecta. En el Ministerio de Turismo hay contrataciones directas. Y yo he puesto 100.000 veces el mismo ejemplo y lo vuelvo a poner. Si yo quiero publicar en la revista de a bordo de Iberia o de Air Europa, porque esas líneas empezaban a venir al Uruguay de una manera diferente, yo no voy a hacer una licitación, yo quiero publicar en la revista de a bordo de Air Europa. El tema es el monto, es la cantidad no... Igual hay una regulación sobre eso. Por supuesto que el TOCAF permite las contrataciones directas. Si en el caso de la vía pública hay muchas empresas que tienen exclusividad en algunas zonas. Por ejemplo, si uno quería contratar, como nosotros lo hacíamos en Porto Alegre, siempre asesorados por la agencia de publicidad y siempre asesorados por nuestra diplomacia. Si nosotros hablábamos con el consulado y junto con el consulado salíamos a ver cuáles eran, porque eran los que más conocían el territorio, nosotros le decíamos, nosotros queremos llegar al público de este shopping de Porto Alegre. Bueno, toda la cartelería de la vía pública que rodeaba a ese X shopping la tenía una empresa y ahí tenías que ir al que tenía la exclusividad. Es decir, por eso es una falsa discusión la de contratación directa o no, que como bien decía ella, están igual reguladas y hay que cumplir con esa regulación. Una de ellas es, se te permite hacer una contratación directa si hay exclusividad. O se te permite, nosotros hablamos mucho en los 15 años con el Tribunal de Cuentas, porque el turismo es muy particular. Incluso lo que se hace en el exterior, ¿cómo se hace una licitación en el exterior? Nosotros para las ferias hacíamos una mega licitación para todas, para Londres, para Berlín, para Madrid, para Fitur en Buenos Aires, para las ferias de congresos y la hacíamos, pero la hacíamos desde acá. Ahora, cuando yo tenía que hacer algo en el exterior, tenía una normativa especial para el exterior. Si yo quería hacer con CNN, si yo quería hacer con Fox, si yo quería hacer un programa de carnaval que saliera en una de las cadenas internacionales, tenía una normativa especial. Pero esto que plantea Cardoso de que las compras, él las hacía como las hacían en las anteriores administraciones. Y por eso él plantea lo de la contrastación de administraciones. Él tiene que contestar primero por el corazón de la denuncia contra él, que es lo de Quirma. Y eso en el ministerio que yo tuve el honor de encabezar, no pasó nunca. ¿Usted conocía o el ministerio conocía a Quirma en la previa? Nunca se había postulado para vender... No, que yo recuerde, no, es muy difícil tener en la cabeza todo, pero que nunca trabajamos con ella, lo puedo asegurar. Que haya intentado, no lo sé, pero si lo intentó, no tuvo suerte. ¿Y el monto le llama la atención? Es un monto que en realidad supera lo que... Me llama más otros montos que ese. Los montos que Cardoso quiere comparar, le llaman más la atención que el Quirma. Sí, 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 hay algunos montos con otras empresas de 800 mil dólares en vía pública en plena pandemia que me resultan un poco extraños, capaz que hay alguna explicación, pero me resulta... Nosotros nunca hicimos una contrastación de ese volumen, por ejemplo, sin pandemia. Claro, o sea que para usted era innecesario... ¿Esa publicidad en plena pandemia? Desde mi punto de vista no tiene una explicación muy lógica y capaz que hay alguna planificación que ellos plantean y que uno pueda terminar entendiendo. Hasta ahora parece inentendible. ¿Usted coincide con esta postura que han planteado los legisladores del Frente Amplio que promovieron la investigadora de que se intenta desviar el foco de atención? ¿O que se habla de hasta una cortina de humo por parte del exministro? No, no me cabe la más mínima duda que es una maniobra distractiva querer hablar del periodo anterior. Yo lo digo con mucha modestia. Yo tengo todas las actas de todas las rendiciones de cuentas de todas las gestiones nuestras, la del escano y la mía, la de hasta el 2012 que fue el escano y del 2012 al 2021 que fue la mía. Y en todas las rendiciones de cuentas nosotros salíamos felicitados por la oposición en el Parlamento. Las encuestas de opinión pública hablaban de una altísima buena imagen del Ministerio de Turismo. Es decir, nosotros salimos aplaudidos por los funcionarios del Ministerio. Por lo tanto, creo que tenemos de sobra motivos para defender una gestión que además tuvo buenos resultados. Tuvo resultados en cifras, en ingreso de turistas, en ingreso de divisas, en llegada de cruceros, en nuevos productos, en posicionamiento de la marca, en reconocimiento del Uruguay en el mundo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que más le preocupa ahora a usted como exministra, como senadora de la oposición, de la situación actual del turismo uruguayo y de cara a lo que se viene también con lo que ha planificado y anunciado el gobierno en materia de reapertura a partir del 1 de noviembre para todos los extranjeros? El tema de los cruceros que usted menciona también es una preocupación, ¿no lo han planteado los operadores turísticos? Yo te diría que a mí me preocupa que pienso que esta parálisis que tuvimos estos 17 meses tremendos, un año y medio prácticamente, debieron haber servido para estar preparados. Es decir, el 1 de septiembre se abrieron las fronteras para los argentinos y no había una planificación muy grande. No hubo, por ejemplo, un mantenimiento de la marca. Uno tiene que mantener la marca del país porque cuando uno pierde un turista, volver a conquistarlo lleva mucho más recursos que sostenerlo. Se debió capacitar a los trabajadores de turismo que estaban en el seguro de paro en seguridad sanitaria, por ejemplo. Yo creo que en el turismo que se viene, el tema de la calidad sanitaria va a ser clave para elegir un destino. Un país pequeño tiene muchos atractivos. Uruguay tiene una gran fortaleza que es su vacunación. Una marca país extraordinaria, que es que tenemos más del 70% de nuestros conciudadanos vacunados. ¿Eso es un logro del gobierno? Eso es un logro del Uruguay todo, de la historia de su vacunación y del gobierno también, pero ¿y por qué no lo vamos a decir? La vacunación. Y de la gente que se fue a vacunar. Porque ustedes vieron en algunos países que del presidente para abajo hay unos antivacunas que realmente yo no los entiendo. Hoy estaba escuchando que las Naciones Unidas están discutiendo si le permiten o no a un mandatario entrar a la sala de sesiones de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Bolsonaro no está vacunado. Increíble. Pero ese es otro tema que daría para hablar ahora. Esa fortaleza que tiene Uruguay, así como yo te mencioné que tenía algunas que quedan de nuestro gobierno, la vacunación es una fortaleza de la marca país, del Uruguay de hoy. Decías que podríamos estar apuntando a ese turismo. Deberíamos estar apuntando a todas esas cosas. Buscando destinos seguros en salud. Y para mí se estuvo poniendo mucho esfuerzo en borrar todo lo que se había hecho en el periodo pasado. Yo tengo alguna expectativa de que el nuevo ministro desande. Me han dicho que al interior del ministerio ya ha tomado algunas medidas de desandar algunas políticas que habían sido de desplazamiento, de funcionarios muy preparados. El ministerio tiene gente que trabaja determinados productos hace muchos años. Creo que eso lo ha ido mejorando. Ojalá también en estas otras cosas se pueda volver a acumular y no a desacumular. ¿Puedo ver con Pérez Banchero? Perdón. Porque está trabajando en el Senado como seno secretaria. Sí, yo no lo conozco, no lo he visto. Está con Valle. Sí, está como asesor del Senador Valle. Así que seguramente en algún momento me cruzaré con él. Me parece una persona... La opinión que hay en el Parlamento, lo quiero decir, incluso de mis compañeros. Por ejemplo, el Pacha Sánchez me decía que mientras él fue presidente de la Cámara de Diputados, Pérez Banchero fue en el periodo pasado secretario de la Cámara. Que fue realmente un hombre muy trabajador. Por eso me llamó mucho la atención la acusación que hacía Monseglio de que era un hombre que no hacía nada. Hay una buena opinión de Pérez Banchero en el Parlamento, de todos los partidos. Yo personalmente no lo conozco, pero bueno, ahora sí está en el Parlamento con Valle y nos cruzaremos en algún momento. ¿Es Viera el mejor ministro de Turismo que puede tener este gobierno? ¿Cómo? ¿Es Viera el mejor ministro de Turismo que puede tener este gobierno? Bueno, los ministerios los pone y los saca, aunque eso quedó cuestionado también en este caso, el presidente de la República. Yo creo que las gestiones son políticas, que tiene que haber sí mucho asesoramiento técnico y no me gusta juzgar a la gente antes de darle crédito a que pueda demostrar lo que pueda hacer. Por lo tanto, no voy a opinar todavía de lo que pueda hacer la gestión de Viera, que es un hombre con mucha experticia política, que ha sido intendente. Bueno, démosle una carta de crédito y si no cumple con lo que nosotros pensamos que debería ser la gestión, volveremos a hacer críticas. Y si las cumple, aplaudiremos, como lo hemos hecho siempre. Senadora, gracias por acompañarnos. Un placer. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a actualizar a esta hora los datos del tiempo y el pronóstico para los próximos días. Gracias. Gracias. Gracias.